Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo les va? Con alegría les saludamos. Buenos días, ¿cómo les va? Gente linda, ¿cómo están? Vamos, ánimo, ánimo. Hay que seguir adelante, no nos podemos quedar atrás. Fuerza, fuerza. A levantarse, a caminar, a aprovechar el día, a ponerle fuego. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo. Bueno, amigos míos, aquí voy. Romanos 8, 11, hablando justamente del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo lo siguiente. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Oye, dale gracias a Dios por este verso maravilloso del apóstol San Pablo. Él la tenía clara. Pablo la tenía clara. El Espíritu de Dios vivificará. Pablo sabía que el Espíritu Santo era la bendición más grande que Cristo nos podría haber dejado cuando se fue. Él sabía perfectamente que el Espíritu Santo, no solamente como agente creador, sino ahora como agente regenerador. Y por qué no, recreador. La obra del Espíritu Santo es maravillosa en nosotros. Ya habíamos aprendido, habíamos dicho que el Espíritu mora en nosotros por medio de la palabra. Y así es como Él se convierte en el Consolador. Pero también hay una obra maravillosa. Y ayer tratamos un poquito hablar también de la obra que Él hace en nosotros. Como agente regenerador, el Espíritu Santo transforma nuestro corazón de adentro hacia afuera. No solamente nos bautiza, no solamente nos adopta, no solamente nos da los atributos maravillosos de Cristo. Él también reparte sobre nosotros dones y talentos. Y al final del camino, Él nos va a transformar. Nos va a transformar cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Por lo tanto, tenemos a alguien a nuestro lado. ¿Para qué? Para poder ayudarnos a enfrentar todas aquellas cosas que están destruyendo la imagen de Dios en nuestro corazón. El agente regenerador, que es el Espíritu Santo, es importantísimo. Necesitamos clamar, pedir a Dios por ese poder maravilloso que es su Santo Espíritu. Es maravilloso entender entonces que la obra de justificación, la obra de perdón, la forma como Cristo nos enseñó a vivir, la podemos vivir gracias a la maravillosa presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahora como agente regenerador, en este proceso de santidad, de santificación, en este proceso en el que tratamos nosotros en un vínculo de amor con Cristo Jesús, de vivir la vida cristiana, de no jugar al cristiano, sino de vivir la vida cristiana de manera genuina, interiormente, y demostrándolo también a aquellos que nos rodean. El Espíritu Santo ha sido dado como un agente espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir venciendo e ir yendo de gloria en gloria y de victoria en victoria. Si, hay una obra, el Espíritu estuvo presente en la creación, el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas, dice la Biblia, pero en el tiempo final el Espíritu Santo también será el agente recreador, porque nos transformará en un abrir y cerrar de ojos, así como Él lo hizo en la creación, nos recreará. Pero mientras tanto, su función en nuestro corazón, por medio de la palabra, es llevarnos hacia un camino de santidad, un camino de pureza, de integridad. Amigos, tenemos al Espíritu Santo a nuestro lado. Clamemos, pidamos a Dios esa bendición en nuestra vida cada día. Los dejo ahora para seguir caminando, aún, inclusive, la voluntad de caminar cada día. No la podremos hacer nosotros porque somos mortales. Es el Espíritu de Dios el que nos impulsa, es el que nos da la voluntad, la fuerza de voluntad, para poder hacer esto para la gloria y la honra del Señor. Dios te bendiga. Vamos, el Espíritu está allí para apoyarte. ¡Soy caminante! ¡De cobre el Señor!